La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Es un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre corazón y comienza a alabar, el oso del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Si, siente su murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí. Hermanas y hermanos, bienvenidos todos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. También le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Nuestra oración es habitualmente interesada. Pensamos más en pedir que en dar gracias a Dios. En este domingo, la liturgia nos habla de la fe, que todo lo puede y nada espera a cambio. Algunas veces nos desanimamos porque creemos que Dios no escucha nuestras súplicas o porque no recibimos respuestas inmediatas. La palabra sagrada nos enseña hoy que la fe es un don gratuito de Dios. Solo necesitamos ser fieles y permitir que Dios haga su voluntad. La eucaristía de hoy la preside el padre Didimo Bonilla, de la rectoría Sagrada Familia del Junco. Le damos, hermano del Señor, todos cuantos somos, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras necesidades humanas, materiales y espirituales. Por la salud y vida del Papa Francisco, nuestro obispo Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela, del mundo, por el tenor descanso del Padre Stephen Hartley. Y cada uno deja en manos de Dios otras intenciones. Desde el fondo del corazón, digámosle a Jesús, Madre Santa, ofrezco la Santa Misa por esto que estoy pensando. Oremos mucho por Venezuela, por nuestros hogares, por nuestras familias, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los planes pastorales de nuestras diócesis, de nuestras parroquias, nuestras rectorías. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Gozosos de Dios, de tantas maravillas a lo largo de la semana, démosle gracias por la vida, la salud, la familia, el pan de cajadillo, el trabajo, nuestras luchas, nuestros esfuerzos. Cuántas bondades de Dios que no podemos pasar de desapercibiros. Démosle gracias al Señor, uno de los objetivos de la Santa Misa es darle gracias a Dios, ponernos en sus manos, pedirle por nuestra necesidad de recurrir a su misericordia. Y aquí estamos, Señor. Pero también, con humildad de corazón, vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. Revisemos brevemente nuestra falta, nuestras deficiencias. Somos pecadores, somos débiles. Erramos, fallamos, nos equivocamos. El mal genio, mal carácter, malas palabras, las mentiras, el orgullo, la soberbia, la vanidad, las peleas en la casa, las malas palabras, tomar cosas ajenas, malos pensamientos, malos deseos, a veces los odios, rencores, venganzas, resentimientos. Infieles a Dios en la brujería, espiritismo, santería. Negamos favores pudiéndolos hacer, dar malos consejos. Bueno, todas estas deficiencias las ponemos mal del Señor. Le pedimos que nos dé su gracia de nosotros mejorar, enmendar, corregir, ser cada día mejores ciudadanos, mejores cristianos. Digamos todo. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdónen nuestros pecados y nos lleven la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor. Ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Porque tú eres santo Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Oración Padre lleno de amor Que nos concede siempre Más de lo que merecemos y deseamos Perdona misericordiosamente nuestras ofensas Y otórganos aquellas gracias Que no hemos sabido pedirte Y tú sabes que necesitamos Por Jesucristo que hoy reina Por los siglos de los siglos Amén En la primera lectura Hacemos un viaje por el tiempo Y nos ubicamos entre el 605 Y el 597 antes de Cristo En donde la opresión política Parecía que no tenía solución El profeta dirige su queja a Dios Por las injusticias que sufre el pueblo Yahvé responde a la queja Él salvará a su pueblo Pero mientras tanto Necesitan ser fieles a Dios Escuchemos Lectura del libro del profeta Abacú ¿Hasta cuándo Señor pediré auxilio Sin que me escuche? Y denunciaré a gritos La violencia que reina Sin que vengas a salvarme ¿Por qué me dejas ver la injusticia Y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias Y surgen rebeliones y desórdenes El Señor me respondió y me dijo Escribe la visión que te he manifestado Ponla clara en tablillas Para que se pueda leer de corrido Es todavía una visión de algo lejano Pero que viene corriendo y no fallará Si se tarda, espéralo Pues llegará sin falta El malvado sucumbirá sin remedio El justo, en cambio, vivirá por su fe Palabra de Dios Al salmo cantamos Señor Que no seamos sordos a tu voz Señor Que no seamos sordos a tu voz Vengan Lancemos vivas al Señor Aclamemos al Dios Que nos salva Acerquémonos a Él Llenos de júbilo Y démosles gracias Señor Que no seamos sordos a tu voz Vengan Y puestos de rodillas Adoremos y bendigamos al Señor Que nos hizo Pues Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Él es nuestro pastor Y nosotros sus ovejas Señor Que no seamos sordos a tu voz Hagámosle caso al Señor Que nos dice No endurezcan su corazón Como el día de la rebelión en el desierto Cuando sus padres dudaron de mí Aunque había visto mis obras Señor Que no seamos sordos a tu voz Señor Que no seamos sordos a tu voz En la segunda lectura Hoy los consejos de San Pablo A su discípulo Timoteo Se dirigen también a todos nosotros Hemos recibido los dones del Espíritu Santo Para el bien de la comunidad Con nuestra vida y testimonio Debemos luchar Por la pureza de la fe Escuchemos De la carta del apóstol San Pablo A Timoteo Querido hermano Te recomiendo que reavives el don de Dios Que recibiste cuando te impuse las manos Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor Sino la fortaleza de amor y de moderación No te avergüences Pues de dar testimonio de nuestro Señor Ni te avergüences de mí Que estoy preso por su causa Al contrario Comparte conmigo Los sufrimientos Por la predicación del Evangelio Sostenido por la fuerza de Dios Conforma Tu predicación A la sólida doctrina Que recibiste de mí Acerca de la fe Y el amor que tienen Sus fundamentos En Cristo Jesús Guarda Este tesoro Con la ayuda del Espíritu Santo Que habita en nosotros Palabra de Dios Con la ayuda del Señor Tu tienes palabra De vida eterna Tú tienes palabra De vida eterna Tú tienes palabra De vida eterna A quien iremos Señor Tú tienes palabra Tú tienes palabra De vida eterna Tú tienes palabra De vida eterna Tú tienes palabra De vida eterna A quien iremos Señor El Evangelio Nos confirma Que la fe Es un don Completamente Gratuito Por eso Hay que pedirla Como los apóstoles Y actuar Conforme a esa fe Siendo conscientes De que Dios Nos concede Todo lo necesario Según Su voluntad Y que siempre Escucha Nuestras súplicas Dios Nos pide Que tengamos fe Al menos Como un granito De mostaza Que es la mitad De un grano De arroz Y si tenemos Esa fe Le diremos A la montaña O al árbol Que se mueva Y el árbol Y la montaña Se moverán Escuchemos El Señor Este con ustedes Y con el Espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Los apóstoles Dijeron Al Señor Aumentanos la fe El Señor Les contestó Si tuvieran fe Aunque fuera Tan pequeña Como una semilla De mostaza Podrían decir A ese árbol Frondoso Arráncate de raíz Y plántate En el mar Y los Obedecería ¿Quién de ustedes Si tiene un siervo Que labra la tierra O pastorea Los rebaños Le dice Cuando este Regresa Del campo Entra enseguida Y ponte a comer No le dirá Más bien Prepárame De comer Y desponte A servirme Para que Yo coma Y beba Después comerás Y beberás tú Tendrá acaso Que mostrarse Agradecido Con el siervo Porque este Cumplió Con su obligación Así también Ustedes Cuando hayan Cumplido Todo Lo que Les mando Diga No somos Más que Siervos Solo hemos Hecho Lo que Teníamos Que hacer Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hay tres virtudes Que se llaman Virtudes Cardinales Precisamente Por la importancia En la vida Cristiana En la vida Del discípulo En la vida Del apóstol En nuestra vida Común La fe La esperanza Y la caridad Eras tres Van unidas Y tienen que Funcionar Todos los días Cada rato Cada momento La fe La esperanza Y la caridad Una Si la otra No puede existir Los apóstoles Vieron que Su maestro Cristo Jesús Pues Iba actuando Haciendo muchas cosas Predicaba Los milagros Recorría pueblos Ciudades Y todos Hechos Portentosos Maravillosos Que Cristo Iba haciendo Dimos que Ellos Admirados Pero también Interpelados Ante lo que Él hacía Un día Le dijeron Al Señor Aumentanos La fe ¿Qué le dijeron Los discípulos A Cristo Jesús? Un poquito más fuerte ¿Qué le dijeron Los discípulos A Jesús? Aumentanos La fe Y esa francesita O esa petición Me queridos hermanos Hay que hacer la vida Todos los días Aumentanos La fe Para todo Aumentanos La fe Pacharle para adelante Al matrimonio Aumentame la fe Sin fe Matrimonio Desabrido Decaído Desanimado De para atrás Separación Pelea O divorcio Faltó la fe Faltó la fe No es que falta plata Un matrimonio No acaba por plata Ni por eso No acaba precisamente Por eso Es falta de fe Porque es un sacramento Por lo tanto Hay que cuidarlo Para hacer negocio Hay que tener fe Si va a hacer un negocio No le pide a Dios Que le ayude el negocio Pídale primero Que le aumente la fe Para que ese negocio Se haga con fe Con fe Y el negocio salga O Se haga Si un negocio limpio Puro Pulcro Sin avaricia Sin codicia Sin ambición Si que practica la ambición La codicia Vive el hambre de los demás Es porque le falta la fe Le falta la fe Para estudiar Para todos Nos falta la fe Por eso tenemos que pedirle al Señor Aumentanos la fe Y eso todos los días Uno nace sin fe Uno nace sin fe La fe es un don de Dios La fe es una virtud Es un don Y hay que pedírsela al Señor Así como los apóstoles Si no la tenemos Hay que pedírsela Con más vera Con más Más fuerza Y es lo que más tenemos que tener Todos los días Tener nosotros en la fe Si no Vamos a caír Vamos a desanimados Vamos a desalentados Vamos a fracasados Vamos a derrotados Porque la fe La fe significa presencia de Dios Lo que vamos haciendo Vamos con la fuerza de Él Así tengamos Invertimos platas O recursos O lo que sea Pero si no hay fe Pero no vemos No vemos No vemos ese fruto Los logros Lo que queremos Nos falta la fe Tenemos que decir La fe Es muy importante Esa virtud Teologal Que debemos pedir a Dios Debemos pedírsela Que debemos Nosotros también cuidar La fe Dios nos la concebe Pero tenemos que cuidarla Y tenemos que Nosotros también Además de cuidarla Porque El peligro es que la fe Se nos puede untar De brujería Espiritismo Santería O esa fe Se nos puede también Quedar Infantil Una fe Infantil Y la fe Tiene que ser Dice Cristo Jesús Nos lo dice hoy Aunque sea pequeña Como un crédito de mostaza Pero hay que tener fe Si fe No vemos Claro un cristianismo No vemos Claro Nuestra vida apostólica No vemos Claro El apostolado No vemos Claro La tarea La misión Que tenemos En un movimiento Apostolado Como Cursita cristiana Como Renovación carismática Como Emaús Como Legión de María No sabe No entiende Todo aquello Le falta la fe Fallamos en la fe O hacemos Un mundo de cosas Un poco Disparates Menos Un hombre de fe Un discípulo Con fe Estamos haciendo Bueno Cosas de lo contrario De la fe De la religión De lo que Cristo nos manda Y nos Terminamos haciendo Nuestro capricho Nuestro antojo Lo que nos ocurre Y eso es una de las De las De las fallas Nuestros hermanos Separados Protestantes Evangelicos Te digo Mormones Y muchos locos Que salen por allí Que le falta la fe Para ser obediente Para ser cabal Para ser Honesto Cumplirle al Señor Le parece todo Pesado Difícil La fe Hay que Hay que también Nosotros Purificarla Le decíamos Que a veces Está muy untada Esa fe O la engrudamos La untamos Muchas creencias Terminamos Creyendo O creer Que creemos O creyendo En tantas Loqueras Boberías En la vida O que nos proponen Otras religiones O falsas creencias Y terminamos Impregnando Nuestra fe De todos Menos de fe La fe Un buen cristiano Un buen discípulo De un hombre Un discípulo Del Señor La fe Hay que alimentarla Hay que alimentarla Siempre la comparamos También la fe Como un Una semilla Una semillita La semillita Que Ponerle atención Los hombres Mueven el campo Saben esto Y nosotros también Que de alguna manera Hemos visto Una semilla Bueno Hay que Darle las propiedades A esa semilla Una buena tierra Suficiente humedad O agua Suficiente sol Suficiente curado Para que Lo que va a salir Allí Bueno De su fruto Y a veces Hay que podarla También Entonces hay que alimentarla Pero es Por eso Creemos Que creemos Pero una fe Como seca Una fe Desabrida Una fe Que llevamos casi A pulso No La fe que es alimentarla Para nosotros Tenemos Tenemos la eucaristía Tenemos los sacramentos Tenemos los actos Piadosos Actos devocionales Que debemos tener Nuestras oraciones Particulares Tenemos novenas Tenemos formas De oración Tan bellas Pero a veces No nos queda tiempo No las hacemos Y queremos Tener mucha fe Pero no la alimentamos El santo rosario La oración Acostarnos Levantarnos La oración Antes y después Las comidas Antes y después El viaje Bueno Son esos actos De piedad De devoción Que van alimentando Participar de actos Devocionales En nuestra parroquia De nuestra comunidad De nuestra familia Estamos en el mes De la vila Bueno Hay talleres Hay cursos Hay enseñanzas Bueno Esos actos Ayúdan a nuestra fe Aparte Conocer la palabra De Dios Estamos en el mes El rosario Bueno Pues hagamos el rosario Hagamos un altacito A la virgen En la casa Son actos De devoción De piedad Pero si somos Secos Desabrillos Sin gusto Hay que alimentar Esa fe Hay que alimentarla Con nuestras obras Obras de misericordia Las cartosas De misericordia Vamos alimentando Esa fe La vamos sosteniendo Le vamos dando fuerza Y uno de los engaños Que a veces creemos Que 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 tenemos Es que Vamos a ser tranquilos Sin ningún acto Piadoso Sin un acto De devoción Y la prueba De que No tenemos fe Es que Cuando nos sucede Alguna cosita De eso Cristo nos advierte Y me Realmente Tambaleamos Que hemos perdido Confundido Desalentado Lo más rápido Bueno Buscar otra religión Brujería Espiritismo Santería O empezamos a creer En tantas otras cosas Menos en la fe Y allí es donde Tenemos que Necesitamos esa fe Fuerte Fuerte La carta A los hebreos El capítulo 11 La carta a los hebreos Dice Habla Habla Sobre la fe Uno de los conceptos De la fe La carta a los hebreos Capítulo 11 Del ciclo 1 La fe Es aferrarse A lo que se espera La fe es Aferrarse A lo que se espera Fíjese Puede ser que yo Más o menos Entienda Tenga una Una visión Una idea De lo que se espera Pero Si no la tengo Pues yo Yo espero De lo que De lo que se me da O lo que Piro O lo que espero La fe Y yo me estoy Aferrado allí Sobre ese matrimonio Sobre ese hogar Sobre ese Ese proyecto Sobre ese plan Yo me aferro Y es bueno Para Dios Y se lo ofrezco Bueno pero Eso es lo que espero En la fe Y puede ser que No exista nada No hay nada No sé nada Lo de la fe Precisamente es Es creer Aquello De lo que Nada tengo O de lo que No No cuento O lo que No está Presente Es la fe No es fácil La fe Por eso los discípulos Tuvieron que un día Decirle Señor Aumenta no la fe Y la segunda parte Es Es la certeza De cosas Que no puedo ver Certeza de las cosas Que no Puedo ver Hebreo 11 1 Él acertar la seguridad De las cosas Que no puedo ver De eso podemos hacer Un tratado Pero mire Cómo es la fe La fe Además de cuidarla Debemos nosotros También dar razón De la fe La fe que yo creo Que creo Tengo que dar razón De ella Es decir Enseñarla Predicarla Manifestarla Dar razón De esa fe Y según yo actúo Y según yo las hago Pues ella misma Me da prueba De que Si tengo fe De eso que planifico Que organizo Que proyecto Bueno pero De repente no tengo Ni recursos Ni la gente Ni tengo claro Pero yo tengo un anhelo Yo tengo la seguridad Yo quiero hacer eso Es hermano del Señor Y eso va Bueno esa seguridad Nosotros queremos Darnos otra razón De nuestra fe Ahí se vamos Por el mundo Que eso no es apenas Mostrarles que tenemos fe O decirles que tenemos fe O a razón De esa fe Nos metemos en una cola ¿De qué hablamos nosotros? Que ir a la gente Que nos escucha Que no creemos Que no conocemos a Dios Que estamos derrotados Que estamos fracasados Que somos miedosos Que somos timoratos La gente se anima Con esa palabra Que nosotros decimos Es una cola Es una conversación Es un testimonio A veces nos puede dar Pena y vergüenza A veces nosotros mismos De ser católicos Ser cristianos Y la gente Nos mira así ¿No? Pero en esta persona ¿Qué cree? O que asiste a la misa O que participa De la eucaristía De la comunión O que predica Evangeliza Pero a la hora De tener una conversación Bueno Esta Venezuela Es un fracaso Esto no tiene sentido Esto tal cosa Bueno Y así los problemas De la casa Así ante la enfermedad Así ante la dificultad Del matrimonio La dificultad con los hijos Bueno ¿Cómo los afrontamos? ¿Cómo se vive ese momento? Hay un mismo Que tenemos razón De Dar razón De esa fe La fe Importante Pues para todo Para todo Nosotros para la eucaristía Tenemos que tener fe Para ver ese gran milagro De la eucaristía Esa transustanciación De la especie Del pan Y el vino Bueno Al cuerpo Y la sangre del señor El milagro más hermoso Y más grande Pero para hombres Y mujeres de fe El sacerdote El celebrante Cuando La palabra de consagración Y presenta A la comunidad ¿No? Y este es mi cuerpo Esta es mi sangre Bueno Ahí necesitamos esa fe No un laboratorio No La fe Ese poco vino Convertido precisamente En la sangre del señor Milagro grande Hermoso Maravilloso Que Cristo nos dejó Bueno ¿Cuánto creemos En esa presencia real Verdadera De Jesucristo Sacramentado? ¿Y cuánto asistimos A la santa misa? Con esa claridad De la fe O vamos aburridos O fastidiados No sabemos Qué significa ¿Eh? Y por eso bien decía Monseor Méndez Sin misa Domenical No hay vida Cristiana Si nosotros No asistimos A misa Los domingos Salgamos Salgamos de esa mentira De ese ruedo No estamos viviendo Vida cristiana Una vida cristiana Falsificada Engañosa Se ha caído de mentira No tiene vida cristiana Porque la santa misa Es el centro Es el culme Lo más grande Que tiene nuestra religión Nuestra iglesia Y de ahí es donde sale Pues todo La vida matrimonial El trabajo Los negocios Por eso la misa Los domingos Para nosotros Es agarrar fuerza Vitalidad Escuchar la palabra De Dios Entusiasmarnos Animarnos Dispuesta a echarle Para adelante Porque la Eucaristía Nos llena Esa fuerza de Dios Para afrontar Cualquier dificultad O enfermedad O problema Pero tenemos Que tener fe La fe es importante Para hablar De las cosas de Dios Aunque sea Un poco dura Sus fuertes Ahí encontramos El libro Abacú Estos días Que estamos En el mes De la Biblia Hay una serie De nombres Que ojalá Tomemos en cuenta Es solo El nombre De la Biblia Por ejemplo Abacú Hoy Un hombre Bíblico Un gran profeta Que está también Por ejemplo Oseas Amos Adías Miqueas Nahún Abacú Sofonías Ajeo Bueno Ustedes Póngale un A un hijo Un hombre De estas O a un nieto Por ejemplo Abacú Nahún José Nahún Pedro Nahún Juan Nahún Todo Apega ¿No le parece? Bueno Estos días Conozcamos Estos nombres Son grandes Personajes Son grandes Profetas Que les toco Tiempo difícil Y tiempo fuerte Pero Tuvieron Fe Para ellos Anunciar La palabra De Dios Si medí Las consecuencias O si Las medidas Sabían A qué Atenerse Pero por eso No dejaron De hablar De predicar Y cuando nosotros Temos que Predicar Anunciar La palabra De Dios Hablar De Dios Tenemos que Tener fe Para hacerlo Viese el Profeta Habacut El primer Capítulo Como que Casi le Reclama Este profeta A Dios Porque yo Como que No actuaba Ante tanta injusticia Ante tantos problemas Y el lugar Si no tenemos fe Pues nos Desalentamos También Hasta Cuando Señor Pediré Auxilio Sin que Me escuches Y Denunciaré Gritos La violencia Que reina Sin que Venga A salvarme Si leemos Estos profetas Estos días Hemos estado Leyendo Amos Oseas Hoy Abacú Esos profetas Están hablando Hasta siete Ocho siglos Antes de Cristo Pero pareciera Hoy Pareciera En estos tiempos Son muy hermosos Esos profetas ¿Por qué Me dejan Ver la injusticia Y te quedas Mirando la opresión Ante mí No hay más Que asaltos Y violencias Y surgen Rebeliones Y desórdenes Y el Señor Me respondió Y me dijo Escribe la visión Que te he manifestado Ponla clara En tablilla Para que Se pueda leer De corrido Es todavía Una visión De algo lejano Pero que viene Corriendo Y no fallará Si se tarda Espéralo Pues llegarás Sin falta Pero ese lenguaje Este profeta Hablando con Dios Pero hablando De él Al pueblo Dios que había prometido Le enviado El Mesías El salvador El que venía A la A liberar Al pueblo Israel Le está hablando De esta manera Y termina El malvado Sucumbirá Sin remedio Porque no tiene fe No confía en el Señor No obra según Dios Y el justo En cambio Vivirá por la fe El justo Vivirá Por la fe Vamos a repetir El justo Vivirá por la fe Después San Pablo Pues va también A A reflexionar Sobre Sobre la fe Y así vamos a encontrar También Lo importante Que es la fe Para nosotros Predicar Y anunciar La palabra de Dios El que no tenga fe No es capaz De hablar de Dios De anunciarlo De evangelizar De misionar En la segunda lectura Del San Pablo A Timoteo La importancia De la fe Para vivir La vida cristiana Y entonces le decía Te recomiendo Querido hermano Te recomiendo Que reavives El don de Dios Que recibiste Cuando te impuse Las manos Que reavivara Porque a veces Nosotros hemos muerto Hemos desalentado Hemos desfallecido En ese don de Dios Ese don de Dios Que puede ser Una virtud Puede ser Uno de los siete dones Que nos da el Espíritu Santo La fortaleza La misma fe La piedad Cualquiera de esos dones Pero que hemos recibido Y que Hemos 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 Decaído Pero hay que pedirlo Pero hay que pedirlo Hay que volver nosotros A levantar Y entonces dice No te avergüences Pues de dar testimonio De nuestro Señor Ni te avergüences de mí Que estoy preso Por su causa Al contrario Comparte conmigo Los sufrimientos Por la predicación Del Evangelio Sostenido Por la fuerza de Dios Entonces dice Conforma Tu predicación A la sólida doctrina Que recibiste Acerca De la fe Que lo que San Pablo Le ha enseñado A este apóstol Es lo que tenía que Testimoniar Tenía que predicar Sobre todo Acerca de la fe Y que difícil Nosotros predicar Precisamente Bueno Si no hay fe En lo que le predicamos Pues eso va a caer Pues en el vacío Si nosotros mismos Predicamos con fe Esa fe Es la que La que va a cundir La que va a impregnar Es la que Dios Va a hacer actuar En esos oyentes también Pero si nosotros Predicamos Anunciamos a Cristo Sin fe Por lo menos Con forma de rutina O por monotonía O por decir algo Esa palabra No va a surtir Ese efecto En esa alma En ese corazón De modo que Me quiero hermanos La petición De los apóstoles Aumentan la fe Y Cristo pone Un ejemplo allí Si tuvieran fe Aunque fuera tan pequeña Como una semilla De mostaza Pueden decirle Ese árbol Muévete Arráncate De raíz Y planta del mar Y los obedecería Nos faltan tantas cosas Que si batería Gasolina Que si gas Aceite Miles de cosas Pero a veces Lo que tenemos En esa línea No tenemos Fe suficiente Hay setecientos Haciendo cola Para Para que Haya gasolina ¿Cuánto De esos setecientos En esa cola De un día A dos días Rezan el rosario Allí Hablan de todo Y los que están allí Muestran Que no tienen fe ¿Cómo va a ser Ese milagro De la gasolina? Pues lleve el sol Dos, tres días Mientras que los factores Humanos Pues actúan Pero si hubiera Más fe En los que están allí Pronto Solicione ese problema Esa dificultad Dios allanaría Todos los caminos Y así La dificultad De la salud O en los problemas De la familia O en el negocio O en todo Lo que nosotros vamos La falta De nuestra fe Cristo nos pide Una fe Y me imagino Que sea grande Pequeñita La compara A un granito De mostaza Y todo ocurriría Todo nos Dios nos lo conseguiría Porque ese Dios Dios es el que Suscita de la nada Si no, no De lo que existe Es fácil Hacer las cosas O que existan Pero es que Dios Surge las cosas De la nada De lo que no existe Y ese Dios No tengo batería O bujía O comida O arroz O lo que sea O ese problema Pero estamos pidiendo Dios que Que es poderoso Que es misericordioso Que todo lo puede Pero tenemos Que tener fe Y entonces bueno Fe para servir Fe para servir ¿Quién de ustedes Si tiene un siervo Que labra la tierra O pastar a los rebaños Le dice cuando Esta regresa Entra a seguir Y ponte a comer Pero no Tienen que seguir Haciendo las cosas Y entonces para servir No encontramos sentido Porque yo sirvo O buscará el sentido humano Bueno yo voy a servir Para que me vean Para figurar Porque necesito Que me lleven Fulano O ya fulana O para que me paguen O me tiren flores No Cuando nosotros servimos Servimos al Señor Servimos al Cristo Porque es para su gloria Esa es Corintios Primera carta de los Corintios El versículo Versículo 10 El capítulo 10 Versículo 13 Que lo que hagamos Sea para mayor gloria de Dios Pero si no hay fe Tenemos haciendo Pero que dice Cristo Al final Así también usted Cuando hayan cumplido Todo lo que se le mande Digan No somos más que siervos Que tenemos que decir nosotros Cuando hacemos las cosas No somos más que siervos Más que siervos Solo hemos hecho Lo que teníamos que hacer Ojalá al final nuestra vida Es lo que tengamos que decir Bueno yo cumplí Lo que yo tenía que hacer Yo soy un simple siervo Un simple trabajador Del reino de Dios Le trabajé a Cristo Le serví a Cristo A mi iglesia A mi fe Eso es lo que tenía que hacer Y bendita muerte Morirnos de una vez Entonces No somos más que siervos Solo hemos hecho Lo que tenemos que hacer Pero por eso tenemos que tener fe Para decir esto Y no grandes actos Ya No al final nuestra vida Y actos en el cementerio En la iglesia Y flores Y Florilegios Y discursos Y etcétera Que ojalá Ese día digan de nosotros De cada uno de nosotros Este hombre Esta mujer Ha hecho Lo que tenía que hacer ¿Ves? Y listo Y el Cristo Dijeron Pasó haciendo el bien Pero para eso Tenemos que tener fe Para servir En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Hagamos la profesión de fe Precisamente El credo El resumen de nuestra fe Todo Por Venezuela Creo en Dios Padre Todopoderoso Que ahora Del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Unico Hijo Nuestro Señor Que vea Concedido por gracia El Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció El Padre Ponzo Pilato Fue crucificado Los muertos y sepultados Descendió a los infiernos Al tercer día Resultante a los muertos Sudan los cielos Estás en toda derecha De Dios Padre Todopoderoso De allí a venir A juzgar vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne La vida eterna Amén Hermanos Acudamos a Dios Nuestro Padre Y pidámosle Que aumente nuestra fe Y lleno de confianza Presentémosle Ante su altar Todas nuestras esperanzas Y necesidades Humanas Materiales Espirituales De nosotros De nuestros hermanos Y del mundo entero Y digamos Creemos Pero aumenta Nuestra fe Señor Oremos Por todos los miembros De tu iglesia Que toman parte En los duros trabajos De la evangelización Concedeles Señor La valentía De testimoniar Con energía Amor Y buen juicio El reino Que has venido A instaurar Roguemos Al Señor Creo Señor Pero aumenta Mi fe Creo Señor Pero aumenta Mi fe Oremos Por quienes Tienen Responsabilidades Políticas O Administrativas Que Iluminados Con tu palabra Sirvan A los demás Sin intereses Malsanos Y procuren El bienestar De los más Necesitados Roguemos Al Señor Creo Señor Pero aumenta Mi fe Creo Señor Pero aumenta Mi fe Oremos Para que los padres De familia Los educadores Y los formadores De nuestra sociedad Venezolana Siembren Cada día A su alrededor La semilla De la fe La esperanza Y la caridad Y cuiden De su crecimiento Y de su Fecundidad Roguemos Al Señor Creo Señor Pero aumenta Mi fe Creo Señor Pero aumenta Mi fe Oremos Por quienes Tienen Dificultades En aceptar Con fe Las verdades Reveladas Para que Dios Nuestro Padre Ilumine Su entendimiento Y a nosotros Nos conceda Ser signos Creíbles De su obra En el mundo Roguemos Al Señor Creo Señor Pero aumenta Mi fe Creo Señor Pero aumenta Mi fe Oremos Para que nosotros Que participamos En esta Eucaristía Sintamos La necesidad De compartir Con los hermanos Nuestros Dones Y nuestra fe Roguemos Al Señor Creo Señor Pero aumenta Mi fe Creo Señor Pero aumenta Mi fe Por la salud Por la salud El Papa Nuestro Márcio Mario Moronda Por todo El preemiterio Por las Intenciones Radio Natividad Y de quienes Nos escuchan Por los que Vienen a orar En la Casa Oración Virgen María Jerusalén Por los benefactores Radio Natividad Por la paz De Venezuela De Jerusalén Del mundo entero Por el eterno descanso A todos nuestros Files Infuntos Familiares Amigos Que han fallecido Últimamente Entre nosotros Por el eterno descanso El Padre Steven Hartle Roguemos Al Señor Creo Señor Pero aumenta Mi fe Creo Señor Pero aumenta Mi fe Padre bueno Que viene siempre En la ayuda De nuestra fe Vacilante Escuchen Tu misericordia Estas oraciones Que presentamos Y enciende Nosotros Cada vez más El don de recibido El día De nuestra bautismo Tú que vivís reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Dios Nos amó Como a nadie Amó jamás Él nos guía Como estrella Cuando no existe La luz Él nos da Todo su amor Mientras La fracción De pan Es el pan De la unidad El pan De Dios Este Es mi cuerpo Toma Dígome Esta Es mi sangre Toma Dígome Toma Pues yo Soy la vida Yo soy el amor Oh Señor Condúcenos Hasta tu amor Este Señor Es mi cuerpo Toma Dígome Esta Es mi sangre Toma Dígome Pues yo Soy la vida Yo soy el amor Oh Señor Oh Señor Condúcenos Es mi sangre Toma Dígome Ven Pues yo Soy la vida Yo soy el amor Oh Señor Condúcenos Hasta tu amor Oro hermanos Para que este sacrificio Medio de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Oración Acepta Señor Este sacrificio De alabanza Que tú mismo Instituiste Y realiza En nosotros La obra De santificación Que con su muerte Nos mereció Tu Hijo Que vi reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Nos tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracia Al Señor Nuestro Dios Es justo Y gracias En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre En todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque tu amor Al mundo Fue tan maravilloso Que no solo Nos enviaste Como Redentor A su propio Hijo Sino que lo que hiciste En todo semejante A nosotros Menos en el pecado Para poder amar Así en nosotros Lo que amabas En él Y con su obediencia Nos volviste Nos volviste a que los dones Que por nuestra desobediencia Habíamos perdido Por eso ahora nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y los santos Cantando Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Hosana 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 Oh Señor Santo eres en verdad Señor fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifique esos dones Con la defunción De tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo y la sangre Jesucristo En nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándole gracia Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor mío Dios mío Dios te adoro Por tu presencia Es muy sencillo Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Te damos gracias De mismo modo Acabada la cena Tomó el cal Y diéndote Gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Dios mío Dios te adoro Por tu sangre La madre de la cruz Sala nuestras enfermedades Fortalece nuestra vida De fe Aumenta Señor Nuestra fe Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos es digno De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuanto participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro bispo Mario Moronte Todos los pastores Que cuidan de tu pueblo De los que no han pedido De los que no han pedido oración De los que vienen fuera del país De los que está más sufrido En los centros hospitalarios Y así como María la Virgen Es la madre de Dios Su apóstol Su esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre El impotente En unidad del Espíritu Santo Tu honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Regocijado por ser nosotros Hijo de Dios Puedo donde la fe Queremos que nosotros Vivir, anunciar Testimonear Pues a ver que Tenemos que nosotros También Pedirle al Señor Y que ella crezca En nuestra vida Con nuestra práctica cristiana En nuestra vida de fe Y demos razón A esa fe ante el mundo Falto de fe Falto de esperanza Falto de comedio Nosotros testimonios Testimoniemos Esa fe Vamos a recitar El Padre Nuestro Por Venezuela Por nuestros hogares Por nuestros enfermos Por nuestras tribulaciones Para que aumente la fe Nosotros en Venezuela Seamos hombres Y mujeres de fe Digamos todos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De canadía Perdonamos Nuestra ofensa O también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos De todos los males Señor Todos los males Morales Físicos Sociales Económicos Los males Que dañan La salud Los males Que dañan El amor El respeto Entre esposos Entre padres E hijos Los males Que dañan La convivencia En nuestra comunidad Libre De todos esos males Y con seno La paz En nuestros días Para que ayudarnos Por tu misericordia Vemos siempre libres De pecado Y protegidos Toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mis padres Hoy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sin la fe Y tu iglesia Y conforme tu palabra Nos conceda la paz Y la unidad Tú que reina Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este con ustedes Compartimos un signo De fraternidad Nos damos el saludo De la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz 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 Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios a quien debemos pedirle como el apóstol Señor, aumenta nuestra fe Señor yo no soy digno de que entre en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme Señor no soy nada porque me has llamado has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil porque te has fijado en mi el cuerpo y la sangre me has seducido Señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido Señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido me has seducido Señor yo te sigo y quiero darte lo que pides y aunque hay veces que me cuesta darlo todo tú lo sabes tú lo sabes yo soy tuyo camina Señor junto a mí me has seducido Señor con tu mirada me has hablado me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido me has seducido con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido me has seducido Señor oh tu nombre es más que una palabra es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio que quieres que haga por ti me has seducido Señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido Señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido Señor estamos en el mes de octubre intensifiquemos el Santo Rosario una oración de fuerza de poder de grandes bendiciones queremos progreso desarrollo bienestar en Venezuela solucionar nuestros hogares nuestra familia recemos el Santo Rosario que reza el Santo Rosario no le falta lo necesario familia que reza unida vive unida hagámosle un altarcito a la Virgen en este mes de mayo si no podemos poner una velita le ponemos una florecita pero sobre todo la unión de la familia el Santo Rosario en familia veremos maravillas cada vez que recemos el Santo Rosario el 7 lunes 7 es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario tenemos que participemos de alguna manera ese honor a la Santísima Virgen en esta vocación de tener el Rosario el sábado 19 de octubre hay una actividad en el seminario a partir de las 8 de la mañana profundos en la Casa Sacerdotal le vamos a hacer un empujón a esta Casa Sacerdotal que ya se ha empezado allá en el seminario donde los sacerdotes que por enfermedad por dejez por tantos problemas o dificultades tenga tenga un lugar digno donde pasar esos días o donde morir con dignidad también entonces le pedimos al pueblo del Táchira acá uno de ustedes ese apoyo esas actividades que Dios mediante vamos a ir realizando con nuestro obispo con las comisiones encargadas de estas actividades profondas de la Casa Sacerdotal el cura de Ars que es el patrón de los sacerdotes Ars están a entrar del seminario entonces el sábado 19 a partir de las 8 de la mañana hay comida típica desde el mondongo los hervidos hay carne a la vara hay música también típica música religiosa un día menos allí sábado 19 entonces están ofreciendo en la parroquia la entrada allí a este a este a este compartir a esta actividad profunda de la Casa Sacerdotal es tiempo que nosotros también ayudemos en este sentido a nuestros sacerdotes en su final digno y decoroso como estamos llamados un día a realizar Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tu vida en todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios que ruega con nosotros y con nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte Amén oración que esta comunión Señor sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti nos transforme en tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de los Padres Todopoderosos Padres Hijo Espíritu Santo sea saludable permanezca para siempre Amén por él y sin paz junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz Madre Madre, Madre, Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes tan sencillos como tú Gracias madre mía por abrir tu corazón Porque nos congrega y nos da su amor Madre, 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 madre Madre, madre, madre Desde la Casa Adoración Virgen María de Jerusalén